El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y la delegada territorial de Educación Remedios Palma han participado en el acto de apertura de una nueva edición de Jugar y Convivir, un proyecto de agrupamientos escolares de ámbito nacional que lleva 12 años desarrollándose. En él participan ocho centros de distintos puntos de España, tres de Cataluña, dos de Madrid, uno de Canarias, uno de Castilla-León y otro, el CEI Maestra Caridad Ruiz, de Andalucía. Esos encuentros se vienen desarrollando cada año en una comunidad diferente, siendo los colegios de cada comunidad los responsables de su organización. Es la tercera ocasión que se celebran en Sanlúcar, siendo las dos anteriores en los años 2010 y 2013. En esta ocasión son más de 300 alumnos los de sexto curso de Educación Primaria, que conviven durante cinco días y desarrollarán distintas actividades recreativas y culturales en la localidad, con el objetivo de ofrecer una educación diferente y donde tendrán la oportunidad de conocer alumnos y alumnas procedentes de otras realidades sociales y culturales. En el acto de hoy cada centro ha representado un baile típico de su comunidad autónoma a modo de presentación. Gracias. 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 Gracias.